hola amigos de playmobil hoy vamos a ver esta bonita referencia es la ambulancia pues creo que es una vina un saludo Gracias. 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 ¿Qué pasa? Con su casco, ¿verdad? su uniforme su uniforme su uniforme su uniforme su uniforme su uniforme este viene más completo que las dos sillas de ruedas que les enseñe en los videos anteriores Gracias. De hecho aquí trae, en caso que queremos acostarlo, ahí es, si lo queremos levantar... Gracias. 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 Gracias.